Es nuestra obligación y nuestra convicción buscar a las personas desaparecidas y tomar todas las medidas necesarias para lograrlo. Bajo las consignas, vivos se los llevaron y vivos los queremos. Busquen los vivos por favor. Familiares de personas desaparecidas exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador resultados en la búsqueda de sus seres queridos y además demandaron a las autoridades correspondientes hagan su trabajo. Hoy estamos aquí, tal como nos comprometimos ese día, escuchando los avances que hemos tenido en la construcción del andamiaje institucional para fortalecer las tareas de búsqueda. Hoy tenemos una Comisión Nacional de Búsqueda Activa con presencia en todo el territorio nacional que trabaja de la mano de las familias a fin de trazar estrategias para lograr mecanismos de coordinación eficaces con las autoridades. Al presentar el primer informe de trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en Palacio Nacional esta tarde, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que se trabaja en la verdad y en encontrar a los desaparecidos. Por primera vez el gobierno federal ha hecho público desde el 1 de diciembre pasado el número de fosas clandestinas descubiertas y lo hemos hecho así ya que la sociedad mexicana tiene el pleno derecho de conocer esta triste verdad. En el evento, una mujer se le acercó al titular del Ejecutivo, llorando le pidió ayuda para encontrar a su hijo y que no escatime recursos económicos en la causa. No se están escatimando recursos, no hay límite porque no es un asunto que tenga que ver con lo material, es algo que tiene que ver con lo humano. Bueno, hay todo el apoyo, todos los recursos para atender esta demanda. No he delegado este asunto a las secretarías, lo atiendo de manera personal. No voy a ocultarme, voy a dar la cara, siempre. Por difícil que sea, por doloroso que sea, por incómodo que sea, voy a estar siempre dando la cara y tratando con ustedes este lamentable asunto. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.